Tú no sabes lo que significas para mí Eres responsable de lo que me haces sentir Han pasado días, meses, años y no sé de ti Y sigo soñando con mi cuando tenerte junto a mí Eres increíble Superpoderes tienes sobre mí La distancia me ha hecho débil Me siento invencible teniéndote aquí Solo sé que tú eres quien me motiva La única persona que me dé energía Haría lo imposible para reencontrarte Solo tus labios curan mi dolor Solo tu amor Me hace bien cuando estoy mal Y en mi corazón Hay un vacío que puedes llenar Y solo tú mi amor Solo tú me puedes amar Sentir tu calor Y por las mañanas poderte besar Hasta ese día seguir esperando That's right That's right Yo iría Cuando vuelvas conmigo Te prometo la felicidad Unidos para siempre Y la distancia nos separará Sabes bien lo que pido Te necesito toda una eternidad Sin ti ya nada es igual Solo sé que tú eres quien me motiva La única persona que me da energía Haría lo imposible para reencontrarte Solo tus labios curan mi dolor Solo tu amor Me hace bien cuando estoy mal Y en mi corazón Hay un vacío que puedes llenar Y solo tú mi amor Solo tú me puedes amar Sentir tu calor Y por las mañanas poderte besar Sé que en tus pensamientos Yo siempre estoy presente Y pido por favor No olvides nuestro amor Yo solo te quiero besar Mirarte a los ojos Tenerte en mis brazos Sentirme en tu cuerpo Yo siempre estoy presente Gracias 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 Gracias